No he encontrado, te esperas el tiempo, cambiaste mi vida, cuando yo creeré. No he encontrado, te esperas el tiempo, cambiaste mi vida, cuando yo creeré. No he encontrado, te esperas el tiempo, cambiaste mi vida, cuando yo creeré. No he encontrado, te esperas el tiempo, cambiaste mi vida, cuando yo creeré. No he encontrado, te esperas el tiempo, cambiaste mi vida, cuando yo creeré. No he encontrado, te esperas el tiempo, cambiaste mi vida, cuando yo creeré. No he encontrado, carajo.